Música Hola gente bonita, hoy voy a tocar aquí con mi hermano Javier a salir un video y aquí con mi mami y pues bueno vamos a cantar esta canción que se llama Mi Plegaria y bueno vamos a empezar, uno, dos, tres, cuatro Música Si en la noche sonido, hoy es el eco enamorado de mi voz Escúchalo viviendo, escúchalo viviendo, veo a ti y a mí Piensa tu razón, que lo nuestro es como un claro maravillado En donde rota, botas de cristal, que nace de mi triste inspiración En donde rota, botas de cristal, que nace de mi triste inspiración Música Música Si en la noche sonido, hoy es el eco enamorado de mi voz Escúchalo viviendo, escúchalo viviendo, escúchalo viviendo, escúchalo viviendo En donde rota, botas de cristal, que nace de mi triste inspiración Música Si en la noche sonido, hoy es el eco enamorado de mi voz Y en donde rota, botas de cristal, que nace de mi triste inspiración Música Y pues bueno gente bonita, hasta aquí se acaba el video Denle like, suscríbanse, activen la campanita y espero en un próximo video Adiós Música